Ninguna comisaría sea cerrada por atención al público. Según las declaraciones del encargado de la Oficina Defensorial, aproximadamente el 40% de efectivos policiales se encuentran infectados por COVID-19, ello sin contar las personas que han sido resguardadas por considerarse de alto riesgo. Una conversación con él nos indicaba que alrededor del 40% de los efectivos de la Policía Nacional habían dado positivo el COVID. Eso reduce la capacidad operativa. Y eso sin contarlos aproximadamente 200 efectivos que se encuentran con licencia por ser considerados dentro de este grupo de riesgo. Ante estas declaraciones localizamos al coronel del Frente Policial, Marlon Anticona, quien indicó que nos estarían cerrando las comisarías, todo ello para evitar zonas desprotegidas. El 40% de efectivos policiales infectados. ¿Cómo ustedes van a poder subsanar esa pérdida de esos efectivos contagiados por la COVID? El tema del personal policial se está manejando de manera de que ninguna comisaría sea cerrada por atención al público. Tenemos limitaciones, como ustedes saben. No se les puede dar la ciber exacta, ¿no?, por medida de seguridad. Pero sin embargo, se ha establecido en el Frente Policialica que toda la comisaría tiene que ser, estar en óptimas condiciones de atender al público. No hay ningún tipo de cerrar las comisarías porque se está haciendo el esfuerzo necesario. Como hay personal contagiado, también hay personal que se está volviendo al servicio después de haber pasado sus 28 días de aislamiento. Bien, coronel, al día de ayer, lastimosamente, ciudadanos han infringido la ley. Como siempre, como siempre, ¿no? Toda persona humana es realmente a cumplir la norma. Se ha hecho operativo, se ha logrado intervenir a personas que estaban conducidas en toda la veredad. Entonces ya es un tema que escapa al control policial. Sin embargo, la policía contigo haciendo sus operativos y los vehículos son internos en el depósito de la municipalidad y las personas ya puestas al Ministerio Público. Además, a ellos se han realizado operativos antinarcóticos desmantelando bandas criminales. La área de inteligencia y el área de droga han hecho trabajos coordinados y en el transcurso de los últimos días usted ha visto que ha habido más de cuatro intervenciones en cuanto a la microrecomunicación de droga, tanto de marihuana, pasta básica y cocaína. Se ha incautado vehículos, se ha incautado inclusive armamento. Por otro lado, coronel, ¿cómo se está trabajando con las personas que hacen delivery? Vemos que usted es como frente policial. ¿Cómo incautan a estas personas que incumplen con las medidas sanitarias? Mire, ese también es un labor de la municipalidad provincial. Sin embargo, la policía, en manos de control, está interviendo también a los taxis lineales que hacen el delivery para ver si cuentan con las medidas de bioseguridad y con las condiciones respectivas para que puedan conducir su vehículo. Esperamos que estas problemáticas en el cuerpo policial no afecten la seguridad.